Camping Curio 2 Vico 12 Arrayal do Cabo Rio de Janeiro Brasil Bon dia, bon dia, como estan todos? Bueno, ayer la pasé re bien en la playa La verdad, lo disfruté muchísimo Y bueno, acá está el camping donde pasé la noche No quiero que vean el quilombo Que tengo, pero bueno No estoy dejando que seque un poco O que abrí en el sol Me dijeron que este techito lo tenía que abrir un poquito en la noche Y bueno, no lo hice Por eso está la India un poco mojada No sé si lo ven Bueno Quería comenzar haciendo este video Mostrando las cabañas En Instagram había dicho que iba a mostrar un poco Acá tenemos una cabaña Mira, tiene aire acondicionado, una puertita Para poner sus vasos Tiene la ventanita La verdad no sé para cuántas personas Calculo que son para dos personas O para cuatro El Carabin debe tener dos camas Yo pienso Porque había cuatro personas allá Bueno Les muestro estas cabañitas también Miren Son una, dos, tres, cuatro, cinco Todo ese estilo Y bueno Les quería mostrar el interior Miren Tiene un colchoncito Tiene luz allá arriba Tiene tonos corrientes Muy lindo Muy cómodo el colchón Qué bueno Qué lindo que está esto Ya cerramos La verdad muy lindo Ayer Ayer Les había mostrado Pero por Instagram La cocina Bueno Se los quería mostrar Este Creo que vive Alguna persona de acá Del camping Pero Miren Miren Lo grande Es Espacioso Bueno Está bien Es una cabañita Tiene su silla Mensa Bueno Bueno Esta es la cocina Les voy a mostrar Bien Cocina Mire Ahí tenemos Calcos Oye La cocina Lo que se queda Acá en el camping Podemos usar Platos Vasos Hoyas Y cualquier A la cocina Cornaya También tiene wifi Y tenemos ahí El Comedor También Tiene un Quinchito Otro lugar Para cocinar Comedor Un baño De damas Duchas Acá también Otro comedor Otro comedor Ahí está La persona De sección Vende Jugo Gaseosa Eso si comida No vende Por eso Es la cocina Bueno A ver Nos Le sigue Más Tiene Para los Chicos Una cama Más Elástica Y tiene Esta pileta Muy linda Esto también Para poder Sentarse Tomar más Y también Tiene La pileta Creo que Tienes que poner Cinco O diez Reales Más Poder estar Todo el día Todo el tiempo Lo que quieras Hay otra persona Ahí Muy lindo Lugar Bueno Acá Están los baños Femeninos Allá había Otro baño Un baño Acá hay otros Camping Colectivos Y estos Los baños De hombres Que tenés Ducha Los baños Muy lindo Mi comodo Ahora vamos Por acá Mucha gente Mucha gente Por acá Ahora vamos Por acá Mostrándolo Esa es la entrada Para entrar En la noche Y este lado Que está allá atrás Para entrar De día Mira los calcos Por ahí Ah Ya sé Son unas chivas Que las conocí anoche Bueno Ahí están Tres Lugares más Para Para dormir Las cabañitas Esa Miren Que gigantesco Esto Muy lindo Nunca se van a quedar Sin agua Ayer La verdad Se portaron De 10 Conmigo Me iba a preparar Algo para comer Y Y nada Me dieron Un Quellón Con Arroz Me dijo Que podía comer Lo que yo quiera Se portaron De 10 Así que Lo que había comprado Para cocinar No No Cociné Y Y Nada Estoy con la cara Todo sonámbulo Como siempre Vamos a desarmar La carpa Ahí se está Llegando al sol Ahora Desarmamos La carpa Subimos Las cosas A la moto Y bueno Seguimos viaje A río La carpa La carpa La carpa La carpa La India ya está lista Ya estamos por volver al río No sabemos qué ruta tomar Hay como tres rutas para llegar al río Cuando vine, no vine para autopista Vine para autopista una partecita Después entré por las ciudades Que salió un poco más largo Ahora hay otra ruta que va bordeando el mar Y bordeando la laguna Entre medio va pasando O autopista que es lo más rápido Pero el río tenemos que pasar Toda la ciudad Toda la ciudad tenemos que pasar Así que parece que me conviene irme Por autopista Porque si no vamos a estar todo el día Así que nada Seguimos rutas Nos vamos del camping Nos vamos hasta luego Lindo camping Allá A 100 metros Hay otro camping también No lo vi como es Igual sé cómo salir No es muy complicado Aquí del camping más o menos 500 metros Ya tenemos salida al mar Yo no fui Dice que es muy lindo En realidad toda esta parte es muy lindo Yo fui a una Que va a salir las imágenes Pero no tuve tiempo de conocer esta Así que De nada Todas las playas O el mar que está lindo Toda esa parte Dice que está lindo Es muy recomendable El camping Cuentra todo Que se debe de pedir La señora No estaba Se estaba bañando Nosotros seguimos rutas La verdad Quería meterme Entre el mar Y La laguna azul La laguna azul Ya lo hicimos Queríamos meterme Entre medio del mar Y la laguna azul Pero no Es mucha vuelta Son como 70, 80 kilómetros más Así que Nosotros Nos vamos a ir por la autopista Vamos a ir un poco Por la laguna azul Y de ahí A autopista Eso es lo que nos manda el GPS Eso es lo más rápido Porque Luego tenemos que pasar Lo que es La ciudad De los ríos Toda la ciudad De ahí Vos no sabés Si tardan una hora Dos horas Porque ahí es Lo que uno tarda Y yo estoy Yendo Yendo Y la ciudad Que era Piedra De Guarantiva Que está Pasando Toda la ciudad De arriba Nada Me encantaría Encontrar fruta Parar Ponerme Una fruta Eso va a ser El 11 de hoy Arialdo Cabo Nos vamos De Arialdo Cabo Lindo lugar Muy recomendable Para toda Toda esa gente Que quiere Venir a las playas Que quiere conocer Bucio De Bucio Como volviendo Para el río Una hora Y cuarto Más o menos Encontrás Este lindo lugar La verdad Muy lindo Muy lindo Me gustó Las personas Que Que quieran Fiesta No sé Que quisiera Pasarla bien Lindo mar Está Bucio Pero Si es que quieren Algo más cercano No sé A A Tipo Playas Colombianas Venezolanas Tipo Caribe Bueno Estas son Las mejores La arena Blanca El mar Transparente Muy lindo Lugar Para mi Mejor Que Que las aguas O las playas De Bucio La verdad La puedo asegurar O sea Mi experiencia De mi No quiero decir Que Bucio Sea feo No Si si Pero Pero para pasarle En amigos Para pasarlo Con amigos Tipo Una fiesta Pasarlo No sé Año nuevo Fin de año Bucio es el lugar Perfecto Pero para conocer Pero para conocer Playa Muy hermosa Este Este lugar Es hermoso Así que nada Nosotros seguimos Seguimos viaje Con la india Rumbo A río de janeiro Ya estamos En autopista Vamos a ir un poco Más rápido Que Cuando vinimos Para el lado De Bucio De autopista Hicimos un poco Autopista Después nos salimos Hicimos Por la orilla Del lago Azul O laguna azul Y bueno Eso nos llegó Un poco de tiempo Porque Pasas por Por varias ciudades Y nada Y eso Los semáforos Te metes por barrio Por calle Y bueno Eso es lo que uno tarda Así que Por acá Lo vamos a hacer Un poco más rápido El viendito Está lindo El día Está lindo Por ahora Todo bien No hay mucho Movimiento De vehículo Cuando veníamos Había muchísimo Se podía transitar Eso sí Pero había Un poco más De vehículo Así que Nada Seguimos Disfrutando De este día De ruta En un par de horas Vamos a estar en ríos Nuevamente Vamos a ver Si seguimos Ruta O pasamos noche Eso ya Lo vamos a ver Cuando lleguemos Al río Recién Recién Pasamos Lo que es Peaje Pague 14.35 Me parece A ver Vamos a ver Buen día Vende de a uno Vende de a uno No 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 Gracias Gracias Voy a comer Por ahí Voy a poner por aquí A ver Me lo regalaron Después de haber vuelto a pagar el peaje más caro de acá de brasil paramos a preguntar para comprar unas mandarinas estas son pequeñas no son de las grandes y me dice no te podemos cobrar te las regalamos así que ya me comí una están allá vendiendo los vendedores miren esa fruta muy buena la mandarina muy sabrosa muy dulce gracias a la verdad los guardé acá después lo voy a tirar no sabía dónde tirarlos y nada me voy haciendo la moto voy y nos vemos gracias brigado nos vemos copadísimos de esa gente acá hay otro puestito chiquito hay un puesto más chico de eso eran tener mirar banana tienen palta acá hay otro puesto este es un poco más grande el puestito la verdad muy buena la mandarina se coparon mira vienen hasta caña esos que buena gente si tuviera una calca le dejaba yo venía diciendo que caro el peaje pensando porque yo vengo yo vengo pagando 3 con 50 creo que el más 44 no sé con 15 centavos pero éste está 14 con 65 o 35 algo así está estoy pagando como prácticamente como tres peajes a dos peajes recién me acabo de parar ahí había visto una entrada de una calle de ripio en medio así de la selva como selva era montaña acá montaña allá caminito ahí yo dije necesito algo de aventura será pero no tenemos tiempo de hacer porque ya tenemos que volver al río y así pensando será será estaba ahí a punto de hacer donde pero la cosa donde sale esto del día donde donde irá a este camino pero que le damos será que le damos me quedé pensando pensando lo que pasa es que si no no llegamos más arriba ayer ya teníamos que estar en el río y lo que pasa es que se nos va a ir alargando los días y nada y eso así que nada dijimos no 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 lo quise a mí ver así como una entradita para adentro verde verde muy lindo muy lindo muy lindo muy lindo el camino estaba el ripio pero nada como ven acá hay hay mucho vegetación miren hay banano hay mango hay papaya hay de todo hay caminitos así que no sé dónde irán a viviendas no sé si son particulares o algún pueblo no tengo idea entonces yo quería meterme uno de esos lugares qué lindo quería algo de aventura pero pero ya está vamos siguiendo estamos siguiendo la gente me 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 Música Música Acá llegamos a otro peaje que se paga Al ir no pagué por acá Pero sabía que cuando volvía iba a pagar No sé cuál es la diferencia Si me voy ahí, acá No sé, ah, mirá No hay diferencia Parece No sé qué vende, chico Ese tengo hambre Tengo ganas de comer más fruta No sé, tengo ganas de comer fruta Una ensalada de fruta o algo Mucho tardo No sé qué onda Ah, este es tarjetero Para pagar con tarjeta Claro, no dice Venden pan acá El carro paró lá atrás El carro paró lá atrás Ah ¿Qué vas de ahí? ¿Dónde vas? Eh... ¿De Argentina? ¿Ah? ¿Argentina? ¿Argentina? Sí ¿Se vende de lá? Sí Ah, acá Ese modelo no hay allá ¿Ah? Este modelo no hay allá No hay No hay ese No corre Hay el modelo viejo ahí Ah, acá Yo estaba portugués Ah Está muy linda la moto Está aquí el último lanzamiento de ella Ah, claro Sí, sí, sí Y ahora ya la acabó ¿A cuánto está acá? 30 30 No hay más de ella, no 30 30 mil reales Sí ¿Ah? 30 mil reales Sí Ah ¿En dólares cuánto es eso más o menos? ¿Ah? ¿En dólares cuánto es? No sé No sé No sé Se ve más grande Más robusta Que la vieja, ¿no? Que el modelo viejo Ah Eh Esa aquí no hay más Esa aquí paró Ah Ahora es una Sahara Que entró en un lugar de ella Ah Pero esa aquí es mucho mejor que la Sahara ¿Entendió? Está muy linda, ¿eh? Muy linda Me gusta Me encanta ese modelo Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Quieres algo? Ya puede Sí Sí Muy linda, me encanta esa moto Siempre me gustó Esa es la que quería comprarme Pero Ya no está entrando más en Argentina Mira, qué linda Qué linda que es A ver, ¿cuántas más? No, voy a pagar los 20 Nos vemos Buen día A 3,45 La vieja era 14,65 El chico me había preguntado por el Instagram Y se fue Qué, cómo me encanta esa moto Quería mostrar un barquito Pero no sé si lo van a poder ver Ah, no No se ve tan muy feo Estoy lleno de barquitos Pero veniendo por acá Llega de barquitos Parece un puerto Madero Parece que voy a parar por acá Un momento Sí Voy a parar por acá Porque no me quiero equivocar Porque Sí, allá Allá está Niterói, Río de Janeiro Qué tarado que soy Allá está Río de Janeiro Así que Voy a poner Directo Dónde tengo que ir Guarativa Acá está Estoy a Una hora dieciocho Dice Y lo que tarda uno mucho Lo que se tarda mucho es Coso Lo que se tarda mucho Es cruzar La ciudad de Río Eso es lo que tarda mucho Quilombo A ver Esta parte Si me pierdo Es un quilombo Voy a dejarle pasar Pasear nomás Acá estamos Ya Quiero que Por ir A tomar el puente Sí, me parece que sí Sí Acá lo vamos a poner Toma Pasado el peaje Creo que nosotros Ya no pagamos peaje Igual voy a sacarlo De la cámara Esto Y lo voy a guardar Esto Para poder poner La otra cámara Oh Se me está complicando Guardar La protección De la cámara A ver Sí, ahí lo guardé Vamos a prender La otra cámara No, no se prendió No, no se prendió No, no lo había apretado Y ahí se encendió Hay mucho viento Así que cerramos El visor Miren Qué linda vista No sé si está sucio El lente Con la duda De lo limpio Qué largo Vamos a ponerle Un poco de velocidad Porque venía Un poco de lenteja Allá se ve La ciudad De Río A Niterói Le dicen La isla De Niterói Dice alguno No sé Si es exactamente Una isla Me parece Que O sea Todos usan Este puente Pero Si podés pasar Al Río También Pero tenés que darte Muchos kilómetros Son para darte Muchas vueltas Hay muchos que lo pasan En barco Como yo Que lo pasé Hace un par de años Miren ese avión Es un puente De varios kilómetros No sé qué está haciendo Acá Miren los barcos Lleno 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 De barco pesquero Lleno A este lado Barco pesquero Al otro lado De la ciudad Ahí me está saludando Estaba saludando Del auto Que lleno De barco pesquero Abrió la ventana Nada más Por saludarme Que crack Que lindo Que lindo Puente Me encanta Muy Muy largo Gigante Qué tiempo Eso me pongo a pensar Qué tiempo Tardaron En hacer Este puente Wow Impresionante Impresionante Los barcos Que hay La cantidad De barcos Que se encuentra Allá atrás Con la duda Voy a limpiar El lente No sé Si está bien Solo lo limpio Con el dedo Porque No tengo tiempo De sacar Un trapo Ahora Un trapito O algo Creo que estamos Bascando Ya Zarpado Zarpada imagen La ciudad Allá Y acá Los barcos Y no sé Si se ve Allá al fondo Se ve Cruzando Ya para ese lado Del puente Ya estamos En el río Entramos Al quilombo De la ciudad Si por acá Me parece Que tengo que ir Ya tendré que ir Por el carril Más lento Para ir Viendo el mapa Porque si no No me dejan Y no me puedo Si porque Los atrás Me van a apurar Y ya estoy Viendo el mapa Si Vamos a tener que ir A ver Vamos a tener que ir Por acá Si Me voy a poner Atrás de este camión Porque Estos ya van a Comenzar A apurar Y por el sol No veo un carajo Por favor Peaje Ya no Igual El único peaje Que había venido Pagando Hasta Río Fue el de So Poblo Pero ahora Al ir Haber ido A Buccio Tuve que pagar Al ir Y al volver A Buccio No sé lo raro Y aparte Muy caro Y después Acá Entrando Niteroi No sé Por qué Mayormente Siempre Te cobran Al ir O al volver O sea Eso es lo que Estaba viendo Pero Viniendo de Buccio Me cobraron Ir y vuelta O sea Pero bueno Ya está Quilombo de auto Creo que estoy A una hora De Donde me estoy quedando Acá En Al río Voy a llegar A almorzar Me parece Sin querer Estamos viendo La otra parte Del río Son tipo Favelas Mirá Las calles Se cierran Ahí Como portones Tienen Me pase Y ahora Tengo que Volver Tengo que Cruzar Al otro lado Miren Mirá Esos murales Es re lindo Acá Tengo que Dar vuelta Dejar Dejar Pasar Me pase Por estar Mirando Y bueno Disculpen Estaba en rojo Y me pase Dice caso El auto Mucho tiempo No quiero quedarme Acá A ver Estoy yendo bien Si estoy yendo bien No es un lugar Como para Quedarse parado Ahí Hay cosas Para comer Miren Tipo favela Por eso Le digo No me quise Quedar mucho Tiempo parado Estacionado Ahí Porque estaba En rojo Pero no quise Miren Y a este lado También En este lado Donde estaba Había Una calle Lleno Lleno Así De cable Si Como una Favela Una entrada Una favela Segura Miren Ahí Como Puentecita No se Como me Como me pase Si yo venía Viendo el gps Y no se Si se habrá Cambiado Solo No se si A ver Que cagada No se No te deja Ver el sol Esa es la cagada Lleno de piedras Gente viviendo abajo Es la otra parte, ¿no? del río, porque uno cuando viene al río mira lo bonito, lo lindo, pero no mira la otra parte, las casas humildes, la favela, eso. Pero lo bueno es que pude ver algo, así que pude ver algo de la otra parte. Claro, acá tengo que salir en esta. Yo venía re bien, no sé cómo, no sé, de una no le hice caso al GPS y bueno, acá tengo que salir. Acá también hay casas humildes todavía. Yo quería parar a comer ahí, debe ser más barato decirlo. Creo que en esta tengo que doblar, a ver. No, no, todavía falta. Creo que en esta, ahí donde está la estación de servicio, a ver. ¿Vale? No. Donde está yendo la moto tengo que ir, sí, por ahí. Por esto. Por esta, por esto, por esto. Por pasarme una, quilombo que tenés que hacer, ¿no? A ver, ahí Esa es la avenida que tengo que subir En verde Bueno Quilombo Creo que era la avenida que venía La que venía creo que era esta Uh, Quilombo es acá Me voy a quedar acá Agua nos olhos que rolam, tem um vazio no peito Nem tudo que vivo tem forma Tão certo é um defeito Queria entender as histórias de um mundo Que ninguém vai saber É luz que nos guia E há de racer Um novo amanhã Para a gente acordar E dançar Encerramento Música motos que justo esta en el medio en el medio que cagada como se te meten se te meten acá acá hay un túnel vamos atrás al túnel a ver wow esa acá voy a ir tranquilo porque la moto acá se te meten por todo el lado voy a hacer algo que quise hacer siempre quería hacer sonar la moto pero bueno dale amigo si va a pasar pasar wow 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 como suena todo acá te recomiendo quería hacer eso disculpe igual no se escucha ningún carajo tanto ruido que hay oh esta parte es de calor oh mal larguito 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 no se si este es el puente mas largo que había pasado antes la verdad no quiero mentirle pero no se no se no me parece que es mas corto esto no tengo idea no me recuerdo wow falquito acá afuera ah eso era una estación de servicio en su momento uff voy a apagar esta cámara hay que tener cuidado mucho cuidado acá en la ciudad porque las motos se te meten por todos lados los autos también muchas veces vos queres pasar a la otra carril y poner luz de giro no respetan igual se te meten este es un mini túnel también no debe ser un puente si un puente ahí creo que se viene otro túnel claro ese es otro túnel miren vamos a pasar por abajo de esa montaña primero por una montañita mas chica después la otra montaña mas grande que esta atras fíjense mas corto y ahí viene otro túnel casi pegado también es corto pero... me parece que estos túneles se pasan cuando uno viene del aeropuerto porque yo esa vez cuando vine las pase todos los túneles bueno ahora vamos a cruzar el último túnel para llegar para llegar a la casa donde me pica ando que calorcito estamos en piedra de Guaratiba no se porque el GPS me seguía mandando más adelante por la autopista pasamos de tránsito creo mira tiene la... ah no esta tiene otra una es la XR 300 de Honda y el otro es de... es la XTZ mira es idéntica idéntica a... a la 250 a la FZ y acá es la Facer es lo mismo es lo mismo solamente es el nombre nomás me encanta de verdad como venía diciendo este lugar este barrio tiene todo tiene mira venta de neumáticos repuesto cuánto tarda un neumático por acá voy a tener que preguntar yo del piñón a ver si me doy un tiempito hay todo para comprar acá puedes comer llegar a la una el otro día llegué a la una y había negocio de comida de todo abierto kioscos todo y es re tranquilo lo bueno es que estar lejos de la ciudad y... eso me encanta a ver... la ciudad no puedes andar así tranquilo como... como se camina acá acá fue donde pregunté creo de repuesto sí sí acá fue acá voy a venir más tarde hay que rico que rico se olía ahí bueno por esta calle que viene me tengo que meter que calorcito yo no te ocupo ya no 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 sin